Amado hermano Del antiguo testamento hasta hoy en día Él ha estado trabajando con algo Que él quiere destruir, es algo que él odia Es algo que él no puede soportar Cuando hay una familia unida Cuando hay una familia el diablo no lo puede soportar Entonces que cree usted que es lo que el diablo Ha estado trabajando En la paternidad en el hogar Y la paternidad el hombre natural No sabemos ser padres Por eso es que ahora puede usted mirar el mundo Como se encuentra la gente que no está en Jesucristo, como se encuentra destruidos Hoy estábamos haciendo una evaluación Y hay solamente Padres en el hogar Es un 7% de padres en el hogar Perdón, de cada 10 7 padres están en el hogar De esos 7 padres Solamente 4 cumplen Perdón, 3 cumplen el propósito De padres, lo que es ser Un padre en el hogar Los otros 4 de esos 7 cumplen El propósito de proveedores Pero no de padres Y los otros 3 de por ciento Porque por si no están en el hogar El diablo se ha encargado de sacarlos Porque cuando se pierde el concepto De la paternidad Cuando se pierde el concepto De la paternidad Se pierde el concepto De la obediencia Díganle que está a su lado Obediencia Obediencia Cuando en el hogar No hay un padre Se pierde el concepto De la obediencia Póngame usted atención por favor Muchas mamás dicen Erróneamente Muchas madres dicen Erróneamente Yo soy madre Y padre No mi hermano Usted no puede ser padre Pero yo estoy criando A mis hijos Si usted es una muy buena madre Usted es una excelente mamá Pero no padre ¿Sabe por qué? Porque eso es un pecado Que se desató Desde el jardín del Edén La mujer quiso ser El pecado que se cometió En el jardín del Edén Fue cuando la serpiente Le dijo a la mujer Serás Igual a Dios Como Dios Entonces la mujer Quiso ser igual que Dios Y de ahí se desata Una tremenda trifulca Que tienen que ser echados Fuera del jardín del Edén Y les dice Dios Antes de sacarlos Dice Y ahora tu deseo Será para tú El deseo será para tú ¿Cuál era el deseo De la mujer? Ser como Dios Entonces ahora la mujer Por maldición Desde el jardín del Edén Pretende Quiere Y sueña Querer ser el papá Pero la Biblia dice No La Biblia dice Jamás El propio Dios le dijo Tu deseo será para tu marido Porque al principio La mujer volteó Y quiso ser como Dios Entonces Dios le dijo No podrás más Y le puso como cabeza Al varón Dijo Ahora lo más alto Que podrás voltear Será hacia tu marido Porque Dios estableció Según las leyes Del Nuevo Testamento No del Antiguo Testamento Donde dice El Señor Bueno la Biblia nos menciona Que el hombre es La cabeza De la mujer Entonces así lo estableció Dios Porque eso es algo Que la mujer quiso ser Entonces la mujer No puede ser papá Entiéndalo Dígale a alguien Que está a su lado Si es una mujer Si no voltea Y busque la cara De una mujercita Y dígale Usted no puede ser papá Será una muy buena mamá Si usted cuida a sus hijos Si usted los mantiene Si usted los ha sostenido Los ha sacado adelante Que bueno La felicito Aleluya Hay muchas mujeres Muy valiosas Tremendísima Decía la pastora Ahorita están hablando Del tema de la mujer A mí me dieron El tema de mañana Esta es precioso No se lo pierda Van a hablar de Esther Aleluya Una gran mujer de Dios Y las mujeres Siempre han jugado Un papel importantísimo En la Biblia Del principio de Génesis Al final del Apocalipsis La mujer juega Un papel importantísimo No estamos queriendo Desmeritar a la mujer Solamente estamos Quitando el engaño Que el diablo Ha traído A la mente De la mujer Al alma de la mujer Al corazón De la mujer Yo soy padre Y madre No usted es madre Usted es una muy buena Alabado sea el Señor Amén Pero no padre ¿Por qué? Porque el concepto De la paternidad Es ese Miren Se cree y se dice Inclusive En el antiguo tiempo En aquel antiguo continente Como en este continente Como en este continente nuestro ¿Sabe con quién pasan Más tiempo los hijos? Con la mamá La mamá los cuida Los cría Los educa Se levanta temprano Los baña Los cambia Los envía a la escuela Y regresan Están con ella Les da de comer Les ayuda en sus estudios El papá llega Come y se duerme Las mujeres Entonces ¿Por qué son machistas Los hombres? ¿Por qué son machistas Los hombres? Porque desde pequeños Empiezan a berrinchar A patalear Y la mujer Les consiente todo Entonces de ahí Van saliendo Cuando están creciendo Se vuelven unos Más criaditos Y son unos Más criados Con las mujeres ¿Por qué? Por culpa de la mujer Por culpa de la mamá Que lo consintió Que no lo corrigió Mire le pongo Le pongo la La muestra El hombre Es el hombre En el hogar Entonces todo el tiempo Los niños están creciendo Con la mamá Pero lo que hace el hombre Póngame atención en esto Porque así lo estableció Dios No yo ni nadie Lo que hace el hombre La figura La sola figura del hombre Trae autoridad a la casa Trae autoridad a la casa La mamá está batallando Todo el día Con los muchachos Con los chiquillos Con los huercos Yo no sé cómo le digan En su tierra Pero está batallando Todo el día con los hijos Y ándale Y hace esto Y haz lo otro Y acomódale aquí Y que ándale Una Y ya te conté Diez veces Cuando me hagas Que vaya Y ahí están todo el día Pero les dice Se llega la hora Que papá va a regresar Y les dice Ya va a venir papá Se levantan los muchachos Y corren Y hacen lo que tienen que hacer La sola presencia Del hombre Trae autoridad al hogar Aleluya No porque yo lo diga Sino porque es algo Que Dios estableció La sola presencia Varonil Pone autoridad En la casa Por eso es lo que El diablo quiere destruir El diablo quiere sacar La paternidad Quiere sacar al padre Del hogar Y quiere hacer Chilaquiles en el hogar Quiere hacer que los hijos Le peguen Le griten Le maltraten A la mamá Porque no hay un padre No hay una autoridad Ahora hablamos De un 4% De 4, de 7 Que están en el hogar No saben ser padres Solamente son proveedores Eso está muy mal No, usted no es un burro De carga Para que vaya Gane dinero Y lo traiga al hogar Y ahí terminó Su trabajo Su labor del día No, ahí es donde Empieza su labor En el matrimonio Ahí es donde empieza La labor en el hogar Ahí es donde empieza La labor Para con los hijos Amarlos, cuidarlos Enseñarles Amado hermano mío Es donde empezamos Los padres En nuestra labor En el hogar Aunque los hijos Se enojen La paternidad La figura paternal Pone autoridad En la familia Santo Como que no están Muy convencidos Yo creo que aquí Todos están despadrados Porque El papá en el hogar Es la paternidad Amén Yo voy a hablar hoy Del tema precisamente De la paternidad La importancia De la paternidad Póngame atención Voy a hablar tanto De lo natural Como en lo espiritual Estoy hablando ahorita De lo natural Porque hay tantas Familias disfuncionales Un estudio que se ha hecho Tanto sociólogos Como psicólogos Están de acuerdo En que La gran mayoría De los seres humanos El problema Que hay ahorita En nuestra sociedad Es que no hay padres Es que no hay padres En los hogares Todo el peso De los problemas De las pandillas Y de todo lo que está sucediendo Recae en la paternidad No hay padres En el hogar El diablo Se está encargando De sacar la paternidad Del hogar Entonces estamos teniendo Familias Familias Y desde entonces Desde ese primer hombre Que Dios creó Hasta hoy en día Nosotros Toda la humanidad Adán es el Estoy hablando De la Virgen María O no sé Algo está pasando Desde Desde el primer varón Que Dios creó En el huerto Del Edén Hasta hoy día Adán es el padre De la humanidad Dios mío Le costaba mucho trabajo Abrir su boca Adán es el padre De la humanidad ¿Por qué? Porque Dios lo puso Para señorear Hermano Dios lo puso Para señorear Para que impartiese La paternidad Si hasta hoy Nosotros Hoy en día Le llamamos A Adán El padre De la humanidad ¿Sí o no? Es porque Dios Sopló Su aliento de vida Su espíritu de Dios Lo sopló Dios En Adán Ahora póngame atención Cuando en el Antiguo testamento En el pueblo de Israel Y en los pueblos paganos Aún en los pueblos paganos Si usted lee Las escrituras En el libro Por ahí de Deuteronomio Por ahí en el libro Nos dice Que la tribu de Adán En una ocasión Cuando fueron dispersos Estaban caminando Y se encontraron Un sacerdote levita De la tribu de Leví Y ese sacerdote levita Estaba sirviendo A un hombre pagano A un hombre del mundo A un hombre Inclusive ese sacerdote Conociendo la ley de Dios Levantó una imagen Como ahora nosotros Podemos ver Los católicos Que van y levantan sus imágenes Bueno este sacerdote de Dios Había levantado una imagen Porque usted sabe Que el pueblo de Israel Se volvió muy idólatra Por eso es que ahora Tenemos tanta idolatría Porque estamos volviendo A los tiempos antiguos Donde la gente Conociendo de Dios Aún así se vuelve A los ídolos Bueno este levita Como se le acabó La chamba Dicen por ahí Se le acabó Ya no había templo Ya no había tabernáculo Estaban dispersos Pero él era un sacerdote Él conocía los rituales Del sacerdocio Entonces lo encontró Por ahí alguien Y le dice Mira vente Lo contrata Y lo pone a servir Como sacerdote Entonces la tribu de Dan Una tribu de las doce tribus De Israel Lo mira Y le dice Que estás haciendo Sirviendo a este pagano Mira todavía bien religiosos Pero todavía le dice Que estás haciendo Sirviendo a este pagano Dice vente conmigo Y senos Por padre y sacerdote Todo sacerdote Del antiguo testamento Era padre de la tribu A la cual servía Era padre y sacerdote De la tribu Usted lo va a encontrar Ahorita le voy a dar Las citas bíblicas Pero era padre y sacerdote De la tribu a la que servía Ahora usted puede mirar Cuando Elías y Eliseo Cuando Dios se lleva a Elías ¿Qué se queda gritando Eliseo? Padre mío ¿Era su padre natural? No Era su padre Espiritual Cada vez que había un sacerdote Cada vez que había un profeta Eran padre y sacerdote De la tribu a la cual pertenecían O en el caso de los profetas Eran padres espirituales Del pueblo de Israel Ahora hoy en día Ahora en nuestros días Toda la Biblia De Génesis Apocalipsis Usted mira la paternidad espiritual Póngame atención en esto Usted mira que todos Los apóstoles Ellos llamaban hijitos Y la congregación Los discípulos Le llamaban padre mío Miramos a el que Uno de los que más Hablan de la paternidad Hoy en día En el Nuevo Testamento Es Pablo Pablo inclusive Le reclama la paternidad A una congregación entera Póngame atención De más de 20 mil miembros ¿Más de cuántos? Más de 20 mil miembros Padre Pablo Padre Santo Romo Saca la basanda Pablo Les empieza a reclamar La paternidad Les dice Ustedes podrán tener Imagínense una congregación De 20 mil hermanos 20 mil personas Congregándose Tenían de todo Profetas Maestros Evangelistas Tenían de todo Un montón de maestros Imagínense Para darles clases A 20 mil personas Por Dios Entonces él les dice Ustedes podrán tener Muchos hallos Muchos instructores O maestros Como usted le quiera llamar Dice Pero padres espirituales Yo los engendré ¿Yo los qué? Y cuando alguien engendra Es Padre Entonces Pablo Les empieza a hablar De la paternidad espiritual ¿Qué tiene que ver Todo esto? Bueno yo le cuento Porque hoy en día Se está transgiversando Mucho lo que es La paternidad Hoy en día Las iglesias Inclusive Los cristianos Inclusive No aceptan La paternidad espiritual Y dicen La paternidad espiritual Solamente Dios Y que la Biblia Mira Son tan bíblicos Algunos Yo sé que ustedes no Pero les voy a decir De todos modos Algunos son tan bíblicos Que usan La escritura Donde el Señor Jesucristo dice Y no llamarán Padre nuestro A nadie En sobre la tierra Bueno yo estoy Hablando de la paternidad Eso si no alcanzo A desglosarlo Ahorita en este tiempo Vente en el servicio De la tarde Porque te voy a dar El secreto De la paternidad Y te voy a mostrar Con las escrituras Porque es necesario Pon atención en esto Porque es necesario Que tengamos un padre espiritual Porque en las cosas Del mundo En las cosas De la vida Nos guía Nuestro padre natural Nos guía Un padre natural Y le llamamos Padre Ahora pon atención En esto Bueno no quería entrar Pero voy a entrar Un poquito Si dice Si esos religiosos Que dicen Oh pero el Señor Dice en el libro De Mateo No le llamarán Padre nuestro A nadie En sobre la tierra Entonces yo te voy a decir Una cosa Como le llamas A tu papá Aparte de papá Ya estás pecando Persínate Ay santo Dame diez a ver María No es santo Reprendan el nombre De Cristo Jesús Amén Pero si tú le estás Llamando entonces Padre a tu papá Quiere decir que estás pecando Mira porque empieza El Señor Jesucristo Diciendo lo otro Y no os hagáis rabís Maestro Ninguno de ustedes Porque es pecado Están pecando No se hagan llamar maestros Yo te hago una pregunta ¿Cómo le llamas A los que enseñan A tus hijos en la escuela? Hello Persina te está pecando No verdad que no Ahorita te voy a explicar Al final Te voy a explicar Porque el Señor Jesucristo habló Y dijo eso Porque es el secreto De la paternidad Porque dice la escritura Para que viendo No vean Vean y no perciban Y oyendo oigan Y no entiendan Por eso la gente Toma la Biblia Y la acomoda A su conveniencia Porque la gente Está acostumbrada Y yo he tenido Personas que me dicen Yo de la Biblia Tomo lo que me conviene Para pasármela bien Y mucha gente Hace eso Mucha gente Toma las escrituras De la Biblia Para hacer lo que A ellos les conviene Pero no lo que La Biblia dice Y la Biblia dice Y habla de la paternidad Y es importante Tener una paternidad Espiritual ¿Cuántos dicen amén? Pastor y yo puedo Ser mamá espiritual No usted no puede Ser madre espiritual Acabamos de decir Si en lo natural Usted no puede ser padre Tampoco en lo espiritual Usted puede Pero entonces ¿Qué voy a hacer yo? Entonces si yo he dado Mucho salud Se llama partera Amén Partera espiritual Pero entonces yo Mire cuando una persona Es padre El padre no es Aquel que engendra Es como dice el mundo No es padre El que engendra Sino el que Educa Cría Y da de comer Mi hermano Ese es un padre Ese es alguien Que se le puede Llamar padre Alguien que nomás Donó ahí los espermas Ese no es padre Ese no es padre Para nada Ese fue alguien Que colaboró Con la mujer Para que diese vida A alguien Porque no somos Errores de nadie Amén Todo lo tiene Dios Perfectamente calculado Pero ese no es un padre En cambio aquel Que te crió Que te levantó ¿Cuántos tuvimos padrastro? ¿Cuántos tuvieron padrastro? Dios mío Los demás no tuvieron papá A ver cuántos tuvieron papá Amén La mayoría Gloria a Dios Aleluya Entonces ustedes no fueron criados Por un padrastro Aleluya Que bueno Gloria a Dios Entonces usted entiende más El concepto de la paternidad Pero hoy en día Hoy en día Tenemos un montón de hijos Que viven con padrastros O que en el peor de los casos No hay padre en el hogar Un montonal Es mucho, mucho, mucho Porque se ha perdido Es el trabajo del diablo Está sacando todo eso De los hogares Para que no haya un concepto De obediencia Y sabe que La palabra de Dios dice Porque mejor es la obediencia Que los sacrificios A Dios le encanta la obediencia Inclusive cuando el Señor Jesucristo vino Una de las cosas que hizo fue Ganó el derecho A la obediencia Para que nosotros Pudiésemos disfrutar De las cosas de Dios Sin tener que sufrir El Señor Jesucristo Lo ganó Lo único que nosotros Tenemos que hacer Es ser obedientes Hablamos de Adán El padre de la humanidad Después tenemos a Abraham Eso fue Adán al principio Después tenemos a Abraham Que era el padre De la fe El padre que De la fe Y después tenemos Los patriarcas Amado hermano mío Del antiguo testamento Que son patriarcas Que es un patriarca Padres Son padres Patriarca Como matriarca Es un matriarcado Es una madre Que está siempre al frente Un patriarcado Son los padres De la fe Los fundamentos de la fe Entonces tenemos Los fundamentos de la fe Tenemos a Isaac Perdón a Abraham Isaac y Jacob Los apóstoles Como le digo Todos ahorita Eran padres En el antiguo testamento Los sacerdotes Y profetas Les llamaban padres También Amén Y lo vamos a mirar Conforme vamos avanzando Déjenme le digo En las escrituras Desde el antiguo testamento Hasta el nuevo testamento No lo voy a dar Todos los que se encuentran Pero lo voy a dar Unas cuantas Para que usted mire Como desde el antiguo Hasta el nuevo testamento Hay personas A las cuales se les llama Padres Y quien es un padre espiritual Bueno un padre espiritual Es aquel que tiene La autoridad moral Y espiritual Es una persona Llena del Espíritu Santo Que se manifiestan Las obras Se ve el fruto Del Espíritu Santo Para que esa persona Pueda ser un padre espiritual No cualquiera Es un padre espiritual Pero déjeme decirle En el libro de Génesis Capítulo 4 Versículo 20 Jalaal dice Y Ada dio a luz A Jabal El cual fue padre De los que habitan En tiendas Fue que Padre De los que habitan En tiendas O sea De su tribu Después Eliaquim Isaías 20 Perdón Isaías 22 20-21 En aquel día Llamaré a mi siervo Eliaquim Hijo de Ilicias Y lo vestiré De sus vestiduras Y lo ceñiré De tu talabarte Y entregaré En sus manos Tu potestad Y será Padre Al morador De Jerusalén Ahí está Les vuelve Dios A poner un Padre Póngame atención Dios es el padre Creador de todo El universo Pero él está poniendo Desde que creó Al hombre En el jardín Del Edén Sopló su Espíritu Santo Y ese hombre Hasta hoy día Le llaman El padre De la humanidad Después levantó A Abraham Y le llaman El padre De la fe Durante el trayecto Estuvo levantando A muchos profetas Y a muchos levitas Y a muchos de todo Vemos a un levita En jueces 17 9 y 10 Dice Y Micaya Le dijo ¿De dónde vienes? Y el levita Le respondió Soy de Belén De Judá Y voy a vivir Donde pueda Encontrar lugar Entonces Micaya Le dijo Quédate en mi casa Y serás para mí Padre Y sacerdote Ahí tenemos nuevamente Ahí tenemos nuevamente Que cuando se tomaba Un levita Un sacerdote Se le hacía Padre y sacerdote De la tribu Amén Después tenemos A Job Job 29 15 16 Era Yo era Ojos al ciego Y pies al cojo A los menestrosos Era Padre Menciona Job Después tenemos A Eliseo Que ya lo mira usted Padre mío Padre mío En el libro De Juan Capítulo Perdón Primera de Juan Capítulo 2 12 Dice Os escribo A ustedes Hijitos Míos Ahí está Juan Dándose a conocer Como el padre Espiritual De esa congregación Pablo Lo dice a Timoteo En Timoteo Primera de Timoteo 1.2 Timoteo Verdadero hijo En la fe Después tenemos Otra vez a Pablo En Gálatas 4.19 Diciendo Hijitos míos Y tenemos Como le dije ya ahí Reclamando su paternidad En Primera de Corintios 4.15 Tenemos a Pedro En Primera de Pedro 1.14 Que dice Como hijos Obedientes Y en Primera de Pedro 5.13 Dice La iglesia Que está en Babilonia Elegida juntamente Con ustedes Y a Marcos Mi hijo Les saludan Entonces miramos Que Pablo Pedro Juan Y todos ellos Llamaban hijos Espirituales Hijos en la fe A los propios Apóstoles O discípulos De ellos Que tenían Ellos mismos Lo llamaban Entonces Ahí es donde Entro yo Porque Se juzga Y se critica Tanto La paternidad Espiritual Muchos dicen No pero es que La Biblia Dice Que no le llames Padre a nadie Porque son Ignorantes En la Biblia Porque no conocen La Escritura Porque le estoy Mostrando como En lo natural Desde que Dios Creó a Adán Hasta hoy en día A Adán se le llama El padre De la humanidad En nosotros Todos tenemos Un padre Si el Señor Si el Señor Jesucristo Si hubiese Referido a eso No le llames Padre a nadie Sobre la tierra Nosotros tendríamos No sé Le diríamos El toro loco Quién se yo A la figura Varonil En el hogar Pero no Le llamamos Padre Amén Quiero que entienda Esto porque Si no estaríamos Pecando Si no entendemos Lo que hacemos Estamos pecando Por ignorancia Y la palabra De Dios Nos dice Que no debemos De ser ignorantes Porque nos dice Escudriñen Las escrituras Alabados El Señor Amén Bien Le voy a Le voy a dar Un poquito más Voy a hablar De la importancia De la paternidad Que es La paternidad La importancia De la paternidad La importancia De la paternidad Es porque Sin paternidad No hay herencia ¿Quién es el que Deja la herencia En el hogar? En lo natural El papá ¿Verdad? Supuestamente El papá Trabaja para los hijos Les deja herencia Entonces les deja herencia Y en lo espiritual ¿Quién es el que Deja herencia? Porque hay muchos Cristianos que tienen Años y años Y años en la iglesia Y no tienen nada Están huecos Están vacíos Porque nunca se sujetaron Porque nunca obedecieron Porque nunca tuvieron Un padre espiritual Por eso no tienen herencia ¿Y qué es la herencia Espiritual hermanos? ¿Qué es la herencia Espiritual? Identidad Porque si no tienes Padre ¿Quién te da identidad? El Padre El Padre nos da identidad Mire lo primero Que vino el Señor Jesucristo Hacer aquí a la tierra Fue mostrarnos A Dios como Padre Antes del Señor Jesucristo Nadie le podía Llamar Padre a Dios Fue el Señor Jesucristo Que vino Y nos dio La identidad De hijos Juan 1 12 y 13 Lo dice Más a todos Más a todos Más a todos los que Le recibieron A los que creen Se les dio La potestad De ser hechos Hijos De Dios Cuando nosotros No lo aceptamos No lo aceptamos En nuestro corazón Nosotros no podemos Llamarnos hijos De Dios Porque nosotros Solo podemos Llamarnos hijos De Dios Solamente si tenemos El derecho legal Ese derecho legal Se llama aceptar Recibir Al Señor Jesucristo En nuestras vidas Amén Entonces Si ya lo recibimos Al Señor Jesucristo Se nos dio Una autoridad Se nos dio Un derecho legal Que se llama Identidad Es como usted Cuando va al DMV Usted saca un ID Y a través de esa ID A usted le identifican Como fulano de Abraham Que vive en Sutano de Abraham Amén Es una identidad Que usted tiene Si o no Y quien es el que Está en la identidad Usted Ok Esa tarjetita Se llama Jesucristo Y el que aparece Ahí en esa tarjetita En Jesucristo Es usted Si Jesucristo Es el Hijo de Dios Él nos da la identidad A nosotros De hijos de Dios Amén Entonces tenemos La identidad De hijos de Dios A través del Señor Jesucristo Y que nos da La paternidad Ahora Porque dijimos Que esa identidad Solamente nos da Identidad ¿Quién? Un padre Anteriormente Es más Hasta hoy en día Por ejemplo Mi nombre es Juan de Dios Villanueva Entonces yo tengo Un apellido Que me identifica El hermano Por allá está Otro hermano Juan Por allá tenemos Otro hermano Juan Y tenemos varios Pero yo soy Villanueva Hay algo que me está Identificando ¿Qué es? La trascendencia De mi padre Hoy en día La mujer se llama Yo soy María Micaela De Abraham Entonces ¿Qué la está Identificando? De Abraham O sea Pertenece a Hay algo que le da Identidad Por eso es que Satanás Se encarga De sacar al padre Y deja sin Identidad A la familia Completa La familia Completa No tiene Identidad No tiene Apeído Pues no No tiene Descendencia Ahí termina La descendencia Porque no tiene Descendencia No tiene Identidad La familia El padre Espiritual El padre En la familia La herencia Espiritual Es lo siguiente Número uno Identidad Te identificas Como hijo Si tú eres Una persona En Jesucristo Jesucristo Es mi padre No hermano No te equivoques No seas religioso Abre tu mente La Biblia dice Si no puedes amar Al que miras Como amarás Al que no miras Y a través de la Biblia Te voy a decir El secreto De la paternidad Pero te estoy diciendo Los beneficios Porque solamente En lo espiritual Solamente puedes Tener identidad Si tienes un padre Espiritual Ahora yo le digo A usted A usted le dice Padre a Dios Si ni siquiera Ama a su padre Natural ¿Cómo está eso? Usted no sabe Ser hijo ¿Cómo va a decir Es que Dios Es mi padre Por eso te partas Todo mal Por eso es un malcriado Porque así lo es Con tus padres Por eso ¿Cómo te vas a comportar Con Dios Si ni siquiera Sabes sujetarte A un padre terrenal No puedes amar Aquel que ves No puedes honrar Aquel que tienes No puedes caerle bien Aquel que está Que está ahí a tu lado ¿Cómo le vas a caer bien A Dios? ¿Cómo te vas a identificar Con Dios? ¿Cómo le vas a decir Papito a Dios? No seas hipócrita Si al que tienes ahí No le puedes decir Papito Me explico Entonces Número uno Nos da identidad Número dos La herencia espiritual Es unción Unción Uno identidad Dos unción Tres dones Cuatro ministerio Y eso se llama propósito Pon atención Porque muchos cristianos Dicen yo no tengo propósito Yo no conozco mi propósito ¿Cuál es mi propósito en Dios? Porque no tienes identidad No tienes paternidad No hay un padre espiritual Que lo sepa guiar Que le sepa decir Que identifique sus dones Ahorita voy a entrar más para allá Pero no tiene una paternidad espiritual Entonces ¿Cómo está esto? No tienes herencia Y al no tener herencia No hay propósito Por eso ves cristianos De años en las iglesias Y están huecos Están vacíos ¿Por qué? Porque nunca han tenido propósito Y al no tener propósito No tienes identidad Y al no tener identidad No tienes dones Y al no tener dones No tienes unción No tienes ministerio No tienes nada Estás hueco Eres simplemente Uno más que rellena ¿Me explico? En lo natural Cuando hay un padre Se preocupa Porque los hijos Vayan a la escuela Porque aprendan Le dice Mira no seas burro Como yo No sé De alguna manera Lo guía Para que esa persona Se supere En lo espiritual Es lo mismo El padre espiritual Es aquel que te guía Que te lleva Que te hace Te voy a dar tres puntos Bueno cuatro Bueno un montón Si puedo Quiero medirme mi tiempo Para que podamos entender Déjeme ver si estoy bien En el tiempo Si todavía estoy bien Número uno Un padre espiritual No es necesariamente Aquel que te hace La confesión de fe Porque muchos dicen Ah es que yo le hice La confesión de fe Eso no es ser padre espiritual Se llaman parteros O parteras Las que hacen Las confesiones de fe A las personas Porque un padre espiritual Es como por ejemplo Esos papás Que andan por ahí Teniendo hijas O hijos Por donde quiera Se llaman parteros Amén No son padres espirituales Se llaman parteros espirituales Entonces no es aquel Que te hace la confesión De fe Cuando aceptamos al Señor El padre espiritual Es alguien que a los hijos Los ayuda a salir A salir de la inmadurez Los ayuda y los lleva Al crecimiento en Cristo Jesús Aquel que brinda una relación Que pone su vida Por los hijos Un hombre cuyo corazón Está dedicado A levantar hijos En el reino Y para el reino de Dios Un hombre lleno Del Espíritu Santo de Dios Y sus manifestaciones Ese es un hombre Un hombre no puede ser Un padre espiritual Cuando esa persona No está llena Del Espíritu Santo Y se miran Las manifestaciones Del Espíritu Santo Porque entonces Están mirando Que está lleno Están mirando la llenura Están mirando Las manifestaciones Que son los frutos Por sus frutos Los conoceréis Un padre espiritual Punto número dos Un padre espiritual Es alguien que identifica Los dones espirituales En sus hijos Y que fructifique Que los hace que fructifiquen Es el que les da identidad Que los cubre Los proteja Les proporciona seguridad Y los levanta Un padre espiritual Es uno que disciplina Y corrige ¿Uno que qué? Uno que disciplina Y corrige Es aquel que ayuda A encontrar el propósito En Dios Y les deja herencia espiritual ¿Cuál es la herencia? Identidad Unción Ministerio Dones Y eso es Propósito En otras palabras Un padre espiritual Es el que da propósito A tu vida En las cosas de Jesucristo En las cosas espirituales Eso es un padre espiritual Punto número tres Un padre espiritual Es uno que tiene virtudes Que el hijo quiere tener Que ha ido Donde el hijo no ha ido Que ha hecho cosas Que el hijo no ha hecho Alguien que tiene amor Conocimiento Unción de Dios Sabiduría Carácter Disciplina Pero sobre todo Revelación Del Espíritu Santo De Dios Ese es un padre espiritual Te cuento Cómo es un padre espiritual Un padre espiritual Es un hombre Que se rinde A Dios Y se deja Ser usado Por Dios Un padre espiritual Es un hombre Que se rinde A Dios Y se deja Ser usado Por Dios Un hijo espiritual Pon atención Un hijo espiritual Es aquel Que se rinde Al padre espiritual Y se deja Ser usado Por el padre espiritual Porque usted No puede ser padre Si primero no es hijo Una persona No puede ser padre Si primero no es hijo Es imposible ¿No? Necesitas nacer Para poder tener Tus propios hijos Pero si no tienes Un padre Pues yo no sé Si eres hijo Del Espíritu Santo O qué Pero no es el Espíritu Santo Que yo conozco Porque ese solamente Engendró uno Se llama Jesucristo Serás hijo Del Espíritu Santo Condulín O quién sabe Que ese yo No sé De qué Espíritu Santo Tú serás Pero todo aquel Que no tiene un padre No es hijo Usted no pudo nacer De la chiripada Nacimos de un padre Amén Entonces si nosotros No tenemos un padre No podemos ser hijos Igual en lo espiritual ¿Cómo puedes tener hijos espirituales Si nunca tuviste Un padre espiritual? Si no has aprendido Lo que es dejar herencia No has aprendido Lo que es imponer las manos No has aprendido Lo que es tener un don No has aprendido Lo que es un ministerio Un padre espiritual Es un hombre Que se rinde a Dios Y se deja ser usado por Dios Un hijo espiritual Usted primero es hijo Antes de ser padre Es aquel que se rinde Al padre espiritual Y se deja ser usado Por el padre espiritual Amén o no amén Hay que tener en cuenta Que no cualquier Es un padre espiritual Y no cualquier padre Es para cualquier hijo espiritual No, la paternidad espiritual No es como que yo le digo Usted va a ser mi hijo Yo soy su hijo Yo soy el pastor Usted se sujeta Yo soy el padre espiritual Espiritual de la iglesia No señor Eso no funciona así Un padre espiritual Es una unión Que es sellada Por el Espíritu Santo Es algo que el Espíritu Santo Pone la necesidad De tener un padre espiritual Y ya le mostré Las características Es alguien que lo levanta Alguien que lo instruye Alguien que lo corrige Alguien que lo disciplina Alguien que identifica Sus dones Alguien que lo levanta Alguien que lo lleva A otro nivel Ese es un padre espiritual Dice que el padre espiritual Tiene virtudes que el hijo No tiene Ha ido donde el hijo No ha ido Ha hecho cosas que el hijo No ha hecho Ese es un padre espiritual Y usted no puede escoger Un padre espiritual En un magazine Usted no puede Ay es que Yo veo ahí en el Facebook Un pastor que me gusta mucho Como predica Y todo el tiempo lo sigo Pues entonces váyase con él Tenga sus predicas con él Ándele Vaya Ese es su padre espiritual Pero si está aquí Yo soy quien lo alimento Yo soy quien lo corrige Yo soy quien lo levanta Yo soy quien lo identifica Yo soy quien le da identidad Alabado sea el nombre de Dios Gloria a Dios Un padre espiritual Es un hombre El cual se establece Una relación Por voluntad Del Señor Jesucristo Y de su Santo Espíritu Es un hombre Por el cual Se establece una relación Por parte del Espíritu Santo De Dios Usted no me puede Llamar padre espiritual Ni Mire la paternidad Es algo muy serio Para Dios La paternidad Hay que tomarlo Como hijo Y adoptarlo Como hijo Ungirlo Como hijo espiritual No nomás es Yo soy su hijo espiritual Hay un montón De otras iglesias Que me llaman Padre espiritual Yo los dejo Porque no saben No conocen Pero usted está Conociendo hoy Y no crea Que yo quiero ser Su padre espiritual Le digo que esto Es una relación Dada por parte Del Espíritu Santo Es algo que el Espíritu Santo Tiene que sellar No es porque usted escoja Usted ahorita le gusta Como predico yo Al rato le gusta Como predica Maldonado Pero Maldonado Tendría que escuchar Lo que yo estoy predicando Para que sepa Lo que es dar la paternidad También No digo que No, no, no No estoy diciendo Ni lo estoy sobajando Es un gran hombre de Dios Es un apóstol Y yo respeto La autoridad que él tiene No me malinterprete Pero le estoy diciendo Que para poder Tener un hijo espiritual Para poder tomar Un hijo espiritual No nomás es decirle Yo soy tu padre espiritual Si no hay que explicarle Que esa persona sepa Darle la oportunidad En lo natural No tuvimos la oportunidad El que nos engendró Nos engendró Y ahí está Pero muchas veces En lo espiritual Hay personas que nos dan Son los parteros Nos dan a luz Pero muchas veces Esas personas Se convierten en Padre espiritual De la persona Porque los siguen Los corrigen Van a su casa Les leen la Biblia Están con ellos Están en el hospital Y corre Están en esto Y ahí está Ahí está el hermanito Ese es el padre espiritual Usted no puede Escoger el padre espiritual Porque le gusta Como predica El del internet O porque le gusta Como predica El pastor fulano Entonces usted Es hijo de los chilaquiles Porque cualquiera Va a ser su padre espiritual No señor Se tiene un padre espiritual Por eso Pablo dijo Podrán tener muchos Ayos Pero padres Solamente uno Dice yo los engendré En el evangelio Aquel que le has costado Aquel que le has sacado Canas Aquel que lo has hecho Llorar Sufrir Aquel que se preocupa Por tu vida Ese va a ser Un padre espiritual Pero tú no lo puedes Escoger Nomás porque Si te antoja Como predica Y si este que ves aquí Si aquí en la congregación Nosotros no hay Un padre espiritual Para ti Mira no hagas maletas Porque el Señor Te va a llevar Porque te lo digo Tú tienes que estar Trabajando al lado De tu padre espiritual Tú tienes que estar Desarrollando tus dones Al lado de tu padre espiritual Tú tienes que estar Sirviendo Porque dijimos Que un hijo Se rinde a los pies De un padre espiritual Y se deja ser usado Por ese padre espiritual Así de que si aquí No es su lugar No se preocupe Aquí lo va a tener Dios Hasta que su padre espiritual Este listo para recibirlo Pero en el momento Que esté listo Para recibirlo Y que haya una conexión Entre usted y él Ese es el momento El nombre del Señor Como ya no se usa ¿Cómo ya no se usa eso? Sin embargo Tú lo puedes mirar Te mencioné Desde el Antiguo Testamento Hasta el Nuevo Testamento La importancia De la paternidad espiritual Mira Los católicos Los católicos ¿Cómo le llaman A los que están Ahí dando la misa? Padre ¿Cómo le llaman? Por eso nosotros Ya no le llevamos De llamar a nadie A padre sobre la tierra No hermano Estás equivocado No entiendes la Biblia De verdad no entiendes La Biblia Tú sabes que La iglesia católica Viene de la descendencia Amado hermano mío De Pablo Y todos ellos De los fariseos Por eso es que Ellos siguen usando Las túnicas largas Que ordenó Dios Dios Jehová de los ejércitos El papá de Jesucristo El dador del Espíritu Santo Él ordenó todo eso Esas túnicas largas Y cuando van a Dar la misa Salen con ¿Sabes lo que significa Misa? Mas Christ Más La más Congregación De celebración A Jesucristo Es lo que significa Misa Entonces eso que pasan Ahí los monaguillos Con el inciencio Y que se paran Y quitan todo Eso era lo que se hacía En el Antiguo Testamento Y entonces ¿Por qué ahora en día Ya no se hace eso? Porque se degradó Tanto Se degradó tanto Que papá Dios Le dijo Ya me hastiaron Están llenos de pecado Pecaban tanto Bueno como hoy día Yo no sé Tal vez hoy pecan más ¿Verdad? Porque ya se ha descubierto Un montón de cosas Pero se degradó tanto Que el Señor Jesucristo vino Y los quitó Entonces Él tomó El sumo sacerdote Para siempre Amén Él es nuestro Sumo sacerdote Ya no hay Sumos sacerdotes Pero toda esa religión Católica quedó Son las tradiciones Que se hacían En el Antiguo Testamento Ellos siguen Vistiéndose Con sus túnicas largas Siguen teniendo El incenciario Siguen sacando El Santísimo Y todas esas cosas Era porque ellos Eran los mediadores Eso es lo que quiere Decir la palabra Sumo sacerdote Quiere decir El que la hace De puente Entre el hombre Y Dios Pero ahora Solamente tenemos Un sumo sacerdote Que se llama Jesucristo Ya no necesitamos Intermediarios Cuando usted va A una misa Lo primero que dice El sacerdote Cuando va a dar la misa Es yo me pongo Entre puente Entre intermediario Entre el hombre Y Dios O sea están sacando A Jesucristo De la escena hermano Por eso hay que conocer Un poquito de todo esto Pero entonces Vino Jesucristo Y salen ellos De escena Y empieza el movimiento Que ahora nosotros Tenemos Pentecostal Empieza el movimiento Que ahora nosotros Tenemos cristiano Les empezaron a llamar Cristianos Por primera vez En Antioquía Y de ahí salió La palabra cristiano Le llamaron De muchos otros nombres Le llamaron Los del camino Bueno le llamaron De muchas maneras Pero ellos Esta religión Siguió aquí Y avanzó Y se expandió La religión O la convivencia O como tú le quieras llamar El movimiento cristiano Entonces la religión Católica Quedó parada Entonces ellos dijeron No podemos dejar esto Nos están ganando La clientela Así dijeron No, no dijeron así No están ganando A la gente Entonces que hicieron Empezaron a sacar Las cruzadas Empezaron a sacar La santa inquisición Empezaron a matar A todo aquel Que se llamase cristiano Te hace falta Un poquito de historia Verdad Ellos degollaban Martirizaban A todo aquel Que se llamaba Seguidor de Cristo Porque decían Eres hereje Estás renunciando A la fe católica Entonces los mataban Los perseguían Vienen las La guerra santa Vienen las Incrucijadas Vienen la santa inquisición Y por eso hoy en día La mayoría de los Hispanoparlantes Son católicos Porque fue impuesta Una religión impuesta Por la Por la violencia Por la fuerza Fue impuesta Entonces Pero ya los sacó El señor Jesucristo Entonces ellos siguieron Y están creciendo Y son grandes Pero ellos Ellos eran los originales Ahora ¿Por qué los quitó Dios? Por lo mismo Que va a quitar También a los cristianos Por eso Nosotros Si usted vino A una iglesia cristiana Usted se equivocó Nosotros somos hijos De Dios Aleluya Porque a los cristianos También los va a quitar Dios Porque se han corrompido Tanto Como se corrompió La iglesia católica Como está corrompida La iglesia católica Se corrompieron tanto Que el señor Jesucristo Los quita Ahora Los cristianos Están tan corrompidos Que ya no aceptan nada Ahora los cristianos Ya no aceptan nada Mira amado hermano mío La iglesia Es un hospital De restauración Para las personas Pero la iglesia Es una enseñanza También Es una escuela De enseñanza Y donde hay enseñanza Hay disciplina Y una palabra Que dice primeramente La Biblia Es A todo aquel Que Dios toma por hijo Lo disciplina Lo azota Perdón Dice a todo aquel Que Dios ama Lo disciplina Pero al que toma por hijo Lo azota ¿Por qué? Para que aprenda Mi hermano Para que aprenda No puede haber amor Sin corrección Porque cuando nosotros Corregimos a nuestros hijos Cuando nosotros Nos enojamos con nuestros hijos Es porque algo Están haciendo mal Y queremos que lo hagan bien No nos enojamos con ellos Simplemente porque sí Unos nos enojamos Porque tienen una boca Que parecen hipopótamos De cómo contestan Con los papás Y nos enojamos Los papás con justa razón Somos los padres Y deben respeto Amén Otros se enojan Que porque andan En la calle Y bien tarde Otro Bueno tantas cosas Que uno se enoja Con los hijos Pero lo mismo Dios se enoja Con nosotros Cuando somos Desobedientes a Dios Amén Bien Entonces vamos a entrar Vamos a ver También el por qué Amado hermano mío El Señor Jesucristo Dijo no le llama No le llames padre A nadie Incluyendo a su papá Y cuando usted Le llama padre O es mi padre Está pecando El Señor Jesucristo Dijo Y no se hagan maestros Porque uno es maestro Que está en los cielos Sin embargo Sin embargo cuando usted Va a la escuela Le llama maestros A los maestros Entonces quiere decir Que estamos pecando No Señor Mire por qué sucedió esto Mateo 23 Versículo 9 y 10 Dice Y no llamen padre nuestro A nadie en la tierra Porque uno Es nuestro padre El que está En los cielos El que está En los cielos Grave es esa palabra El que está En los cielos Ni sean llamados maestros Porque uno es Nuestro maestro El Cristo Le pregunto Cómo le dicen A los que enseñan A sus hijos en la escuela Maestros Entonces ahí ya tenemos Cómo le llamamos A nuestros papás Padre Entonces ahí ya tenemos Nuevamente otro Le recuerdo que La oración modelo Que es la que acabamos Nosotros de leer Perdón Está en Mateo 6 Versículo 6 Capítulo 6 Versículo 9 dice El Señor Jesucristo Pone esto claro Cuando dice Padre nuestro Que estás Padre nuestro Que estás En los cielos Al decir Padre nuestro Que estás en los cielos Nos está diciendo Que Que no comparemos A nadie Con el Dios De los cielos Le cuento esto Pero entonces Pero no le podemos Decir papá Te cuento por qué Porque cuando En todos los pueblos Todos los hispanoparlantes Lo tenemos En todos los pueblos Tenían un santo Patrón Un santo que Y sabes que quiere decir eso Padre De ahí viene la palabra Padre Patrón De ahí viene la palabra Padre Entonces tenían un santo Padre O sea una imagen Un ídolo Un dios A ver cuántos En sus pueblos Tenían Ídolos hombres ¿Cómo se llamaba hermano? San Francisco de Asís San Isidro San Vicente San Martín de Porres Entonces Pero no San Cayetano Ese no lo conozco San Cayetano Bueno hay un montón ¿Verdad? Entonces cuando el Señor Jesucristo está diciendo No llaméis Padre nuestro A nadie Porque uno es nuestro Padre El Padre que está en los cielos Ahora cuando decimos Santo Patrón del Pueblo Siempre creemos Que estos ídolos Están ¿Dónde? En los cielos Y le damos Y le veneramos Dice no le adores Ni le veneres Entonces no No estemos comparando A estas personas O a estos ídolos Con el Dios del cielo A eso Se estaba refiriendo Jesucristo Cuando dice Y no llames Padre nuestro A nadie Porque uno es el Padre Que está en los cielos A que no adoremos Y no veneremos A nadie A que no idolatremos A que no miremos A Dios en el hombre Pero eso no quiere decir Que no miremos Un Padre espiritual Padre espiritual No quiere decir Que esa persona es Dios Ahí es donde hoy en día Se ha degradado Tanto la paternidad Ahí es donde Se ha manipulado La paternidad Ahí es donde Se ha corrompido Ahí es donde Se ha hecho Algo atroz De la paternidad espiritual Padre espiritual No quiere decir Que esa persona es Dios Ni que lo vamos a mirar Como Dios Ni que lo vamos a adorar Como a Dios Mira el Papa también ¿Sabes de donde viene Papa? De Padre también Lo veneran Y lo adoran también Como si fuera Dios A eso se refería El Señor Jesucristo Porque uno es vuestro Padre Que está en los cielos Nadie más Sobre la tierra Entonces ¿Cuál es la diferencia Entre un ídolo Y un Padre espiritual? Que el Padre espiritual Al igual que el Padre natural Te va a enseñar Te va a enseñar las cosas De cómo vivir bien En el mundo espiritual El Padre espiritual Te enseña las cosas De Jesucristo Te lleva a los pies De Jesucristo Te hace mirar las cosas Que Jesucristo Tiene para ti No se apropia de tu vida No se adueña De tu vida Sino que le llamamos Padre Porque es el que nos corrige Nos enseña Nos educa Y nos lleva a los pies De Jesucristo Esa es la diferencia Alabado sea el nombre del Señor A eso se refería El Señor Jesucristo Al decir No le llames Padre nuestro A nadie Sobre la tierra No idolatres No veneres No adores A alguien Sobre la tierra Como si fuera El Padre de los cielos Por eso dice El Señor Jesucristo Cuando dice Y no llames Nadie Nuestro Padre nuestro A nadie Sobre la tierra Porque uno es Nuestro Padre El que está En los cielos A eso se refería No veneres No diosices No hagas Dios A un hombre A una mujer Sobre la tierra Porque solamente Tenemos un Dios Que está En los cielos Pero eso no quiere decir Un Padre espiritual Y de ahí es donde Se ha manipulado Tanto la paternidad espiritual Que ahora la gente Ya no quiere Una paternidad espiritual Porque Porque la iglesia Se encerró Desde los mil Bueno desde los 700 De Jesucristo Para acá Pero hablo de los mil Porque es donde Se empieza a registrar La Biblia Se pone La paternidad Se olvida todo esto Se olvida El movimiento De la vid De la iglesia De Dios Se pone En cuatro paredes Y en esas cuatro paredes Ya solamente hay un ministerio Trabajando Cuando el Señor Jesucristo quiere Que en una iglesia Hecha y derecha Haga cinco ministerios Trabajando Maestros Pastores Evangelistas Profetas Profetas Y apóstoles Entonces el Señor Jesucristo Estableció esos cinco ministerios Para que estuviesen trabajando Pero se encarceló Se acomodó a la iglesia En un solo ministerio Que se llama el ministerio pastoral Y de ahí ahora los pastores Se apoderaron de esa paternidad Y dicen aquí nomás Mis chicharrones truenan Por eso está tan corrompida También hoy en día Lo que es la paternidad Y hoy en día Todo Usted va a una iglesia Y ellos dicen Yo soy el padre espiritual De estos Hermanos Y yo sé que aquí Entre ustedes Hay algunos Que ni de amigo Me quieren tener Porque ya me borraron Del Facebook No de verdad Se lo estoy diciendo De verdad Hay otros que vienen Y son amigos De la iglesia Pero no miembros De la iglesia Hay otros que vienen Y son miembros De la iglesia Pero no hijos De la iglesia Porque hay hijos De la iglesia Y hay hijos del pastor No naturales Sino espirituales Hay otros que vienen Son hijos de la iglesia Trabajan en la iglesia Usted los ve Pero nunca toman Ni aceptan La paternidad espiritual Del pastor Porque son hijos De la iglesia Están a gusto En la iglesia Están a gusto Con los hermanos Son hijos de la iglesia Pero no con el pastor Y pocos Son los llamados Digo pocos Muchos son los llamados Y pocos los escogidos Y ahí después viene El nivel de la paternidad De aquellos que son hijos Del pastor Hijos espirituales Aquellos que de verdad Entienden el sufrimiento Como dice Pablo Yo los parí En el evangelio En otras palabras A mí me han costado Noches llorando De rodillas A mí me han costado Las cejas El cerebro Las traseras Ahí sentado Todo el tiempo Estudiando Haciendo Para poder Traerle el pan fresco No todos Sino solamente Aquellos Como les dije Que es un link Un sello Por el Espíritu Santo Por Dios En la persona Y en Bueno en las dos personas Tanto en el pastor Como en el discípulo Es una Es una Es una guianza Y una Un sello Que se trae Por el Espíritu Santo Donde este dice Este es mi padre espiritual Y este dice Este es mi hijo espiritual Y son sellados Por el Espíritu Santo Esa es una paternidad Le cuento por qué Porque ha habido personas Que toman paternidad De un pastor Y luego toman paternidad De otro pastor Y luego toman paternidad De otro Esas personas No saben ni lo que están haciendo Están maldiciendo sus vidas Porque es como en lo natural Usted no puede ir Y tener un papá por aquí Y tener otro papá por allá Y tener otro papá No se puede No es posible Tampoco en lo espiritual Solamente es una vez Y para siempre Es como el matrimonio Te casaste Mi hermano Es para toda la vida Hasta el infinito En Villán Hasta el infinito Y en el más allá La paternidad espiritual Es igual Por eso toma Toma bien en conciencia Cuando usted toma En la paternidad espiritual Quien es su padre Si es el Espíritu Santo Le está diciendo O es una emoción suya Porque le gustó Como predicó Como le dijo Como le explicó La paternidad Quiere tomar la paternidad Pero a los tres meses Ya no le gusta Y hasta de la iglesia Se va Y ni le importó Ni la paternidad Ni el pastor Ni los hermanos Ni la congregación Ni nada Eso no es paternidad Paternidad es aceptar Y la corrección Y la disciplina Que nos vayan a poner Porque solamente De esa manera Podemos tener Herencia espiritual ¿Cuántos dicen amén a eso? Alabado sea el Señor Te cuento los requisitos Los requisitos Para ser un hijo espiritual En los requisitos Para ser un hijo espiritual Hay una relación Tiene siete puntos Número uno Y esto va sobre todas las cosas Obediencia Número dos Me marcaron tiempo Pero apenas en la media ¿Estoy bien o estoy mal En el tiempo? No entiendo eso Bueno Número uno es Obediencia Número dos Sujeción Número tres Compromiso Número cuatro Honra Número cinco Respeto Número seis Disciplina Y número siete Fidelidad Esos son requisitos Para poder ser un hijo Espiritual hermano ¿Con cuántos cumples tú? Ahorita no nomás Para el hijo También hay para el padre Pero es Estos siete requisitos No solamente son para el hijo Sino el padre También tiene que cumplir Con ellos Amén Obediencia Sujeción Compromiso Honra Respeto Disciplina Y Fidelidad En primera de Samuel 15 a 22 Dice Y Samuel dijo Se complace Jehová En los holocaustos Y víctimas Como en que se obedezca La palabra de Jehová Ciertamente El obedecer Es mejor que los sacrificios Y el prestar atención Mejor que la grosura De los carneros Ahora Beneficios De ser un hijo espiritual Pon atención a esto Beneficios De ser un hijo Espiritual También siete Número uno Identidad Número dos Seguridad Número tres La impartición De los dones Número cuatro La cobertura espiritual Número cinco La unción Número seis Formación Y disciplina En el espíritu Y por último Número siete Formación Ministerial Esos son los beneficios De tener un padre espiritual Por eso muchos Andan batallando Siempre Y de aquí Para allá Porque no tienen Una formación Mucho menos Una formación espiritual Un padre espiritual No es el que te engendra Sino que el verdadero Padre espiritual Es el que te disipula Te corrige Te disciplina Te enseña valores Te forma en el espíritu Como dijo Pablo En primera de Corintios Podrán tener muchos Ayos Pero en el espíritu En el evangelio Yo los engendré Les dice A mí me han costado Amén Bien Entro Para decirle lo siguiente En segunda de Corintios Capítulo seis Y versículo dieciocho Dice Y seré para ustedes Padre Y ustedes me serán Hijos E hijas Dice el Señor Dios Todo Poderoso Pon atención Aquí está hablando Dios Y dice Yo les seré a ustedes Por padre Y ustedes me serán Por hijos E hijas ¿Quién dice? Dios Todo Poderoso Amén Y esto se sella En Juan 1 12 Lo que leímos Que dice A todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Se les dio la potestad De ser hechos Hijos de Dios Para poder Para poder tener Esa paternidad Se necesita creer Y recibir al Señor Jesucristo Como lo explicamos Al principio Amén Ahora entiéndase Que hay que Hay que traer Eso espiritual A lo natural Porque es como dice El Señor Jesucristo ¿Cómo puedes amar Al que no ves Si al que ves No lo amas? ¿Cómo puedes amar Al que no ves Si al que ves No lo amas? Entonces ¿Cómo puedes decir Que Dios es tu padre? Como te dije Si ni siquiera Estás honrando Si ni siquiera Es disciplinado Si ni siquiera Obedeces No estoy hablando En lo espiritual Estoy hablando En lo natural A tus padres A tu padre Amado hermano mío Si tú estuvieras Honrando a tu padre Hoy en día Cuando le llaman No le dirías ¿Cómo estás? Fulano de Abraham No, ¿sabes cómo le dirías? No me importa Cuál sea tu edad 20, 30, 60, 80 años Ya casi puedes tener 99 a punto de morirte Pero todavía le dirías Papito Papi Daddy Hoy los niños Maldcriados De 12, 15, 14, 20 años Ya ni edad Te quieren decir Ya ni papá Quieren decirte Te quieren tratar O no hermano Eso es una falta De respeto Estamos perdiendo La paternidad Mira este hombre Que está aquí Cada vez que habla Con su papá Yo te estoy hablando De un hombre Que por más de 20 años No habló con su padre Por lo mismo Porque no entendía La paternidad Pero en el momento Pero en el momento Que le entendí Dios mismo me hace Llámale Reconcíliate Haga la paz Y hasta hoy en día Ahí están mis hijos Está mi esposa Le pueden decir Cuando yo levanto El teléfono Para contestarle O cuando yo le llamo Y me contesta Lo primero que sale De mis labios Es papi ¿Cómo estás? Ay ya está grandote ¿Y qué le importa a usted? ¿Qué le importa? Es mi papi Y lo amo Adelucha Y así debería de ser usted A usted no le debe De importar Lo que los demás digan Pero me van a ver Mis nietos Que le estoy diciendo Papi Con más razón Les estás enseñando A que ellos Te puedan decir Papi Con toda la confianza A ti Cuando nosotros Nos avergonzamos De decirle Papi A nuestro padre O a nuestra madre Mami Ay es que ya están Tan grandotes Y todavía le dicen Mami ¿Y qué importa? Si usted la ama Si usted los ama ¿Qué le importa a los demás? Usted tiene que honrarlo Dice la palabra del Señor Honra a tu padre Y a tu madre Alabado sea el Señor Amén Gloria a Dios Bien Ahora entienda Que hay que traerlo Todo eso a lo natural Ya lo tenemos En lo espiritual Ya entendimos Que tenemos que tener Un padre espiritual Ya entendimos Que como es un padre espiritual Ya entendimos lo que hay Que si aceptamos Al Señor Jesucristo Tenemos Hay que traerlo a lo natural ¿Cómo será eso? A través del Señor Jesucristo Ya lo traemos a lo espiritual Y ahora Él Nos está A nosotros comprobando Que hay que traerlo A lo físico ¿Cómo está esto? Abre tu Biblia Aquí empiezo a predicar Santo No le hace que me marquen El tiempo Juan capítulo Capítulo 14 Cuando estés ahí Me das un amén No ya estoy para terminar No se preocupe Ya estoy para terminar Juan capítulo 14 ¿Ya está por ahí? Gloria a Dios Voy a empezar En el versículo 7 Que dice lo siguiente Si me conoces También a mi Padre Conocerías Y desde ahora Le conoces Y le has Visto Felipe le dijo Señor Muéstranos al Padre Y nos basta Lo voy a poner En términos de la iglesia El cristiano dice Muéstranos al Padre Y nos basta Jesús le dijo Tanto tiempo hace Que estoy con ustedes Y no me conoces Felipe El que me ha visto A mí Ha visto al Padre ¿Cómo pues tú dices Muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy En el Padre Y el Padre es en mí? Las palabras Que yo les hablo No las hablo Por mi propia cuenta Sino porque el Padre Que mora en mí Él hace las obras ¿Crees en mí? ¿Crees que yo soy En el Padre Y el Padre en mí? De otra manera Créeme Por las mismas Pon atención Lo que está diciendo Aquí el Señor Jesucristo Es lo siguiente El Padre es en mí Y yo soy en el Padre En otras palabras Él le dice a Felipe Tanto tiempo hace Que estoy con ustedes Y no me conoces Le está diciendo Yo soy el Padre ¿Por qué? Pon atención Adán es llamado El primer Adán ¿Y cómo es llamado El Señor Jesucristo? El segundo Adán El Señor Jesucristo Es llamado El segundo Adán Entonces Si el Adán El primer Adán Fue el Padre De la humanidad El cual se diluyó En el diluvio El Señor Jesucristo Es el Padre actual De nosotros Por eso estamos Como estamos Santo es el Señor Te voy a llevar Al libro de Juan Ahí es donde estamos Y te lo voy a explicar Le dijo el Señor Yo soy el Padre El Padre y yo Uno somos Cré en mí Créeme también las obras Estos versículos Se encierra El secreto De la paternidad En estos versículos ¿Qué? Se encierra El secreto De la paternidad Y hoy te lo voy A revelar a ti Aquí podemos ver Cuando Felipe le dice Al Señor Jesucristo Muéstranos al Padre Y nos basta El Señor Jesucristo Le dice El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Además El Señor Jesucristo Añade Yo soy en el Padre Y el Padre es en mí El Señor Jesucristo Tiene todo el derecho Y la autoridad legal De la paternidad Amén 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 Entiéndase Que una y otra vez El Señor Jesucristo Está mencionando Que Él es el Padre Que el Padre Y Él uno son Y en los versículos Siguientes El Señor Jesucristo Menciona Que Él no nos dejará huérfanos Pon atención En lo que voy a leer ahorita ¿Ok? Porque este es el secreto De la paternidad En el libro de Juan Capítulo 16 Perdón 14 Ahí mismo donde estamos Pero ahora el versículo 16 En adelante dice Y yo rogaré al Padre Y os dará otro Y yo rogaré al Padre Y los dará otro Pon atención Para que el Señor Jesucristo Fuese el Padre espiritual En lo natural Él necesitó venir Papá Dios Primeramente creó al hombre Para que estar el Padre La paternidad En Adán En el segundo Adán El Señor se despoja del mismo Y viene en un cuerpo Para poder llamarse Padre nuestro Amén Ahora Pon atención Hasta ahí estamos bien Dice Seguimos en el versículo 16 Y yo rogaré al Padre Esto porque Jesucristo Físicamente Físicamente Naturalmente Ya no está con nosotros El Señor Jesucristo Físicamente Naturalmente Ya no está con nosotros Está en nuestros corazones En nuestra mente En todo donde tú lo quieras Mira pero físicamente Ya no está con nosotros Pon atención Yo rogaré al Padre Y les dará otro consolador Para que esté con ustedes Para siempre El Espíritu de verdad El cual el mundo No puede percibir Pon atención Ahí empieza El mundo No lo puede percibir Los cristianos No van a entender esto Esto es algo Que va más allá De la capacidad Solamente natural Sino en lo espiritual Dice El mundo No le conoce Ni lo puede percibir Pon atención La palabra Percibir Quiere decir Ver Sin ver en lo físico O sea en lo espiritual El mundo natural La gente natural No lo puede percibir No lo puede murar Porque está en lo espiritual No en lo natural ¿Cuántos dicen amén? Ahí despiértenme Esa muchacha Que no esté durmiendo Aleluya Entonces no lo puede percibir Amén El mundo no lo puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero ustedes Dice la palabra Pero ustedes Le conocen Porque mora Porque mora En ustedes Y estará con ustedes No los dejaré No los dejaré Y para no estar huérfano Se necesita tener Para no estar huérfano Se necesita tener Para no estar huérfano Se necesita tener El Señor Jesucristo No nos dejó huérfanos Entonces ahora ¿Quién tomó la paternidad Después del Señor Jesucristo? El Espíritu Santo Te cuento Te cuento ¿Dónde está El Espíritu Santo de Dios? ¿Dónde está El Espíritu Santo de Dios? ¿Dónde está El Espíritu Santo de Dios? En nosotros ¡Aleluya! Ahí está el secreto De la paternidad Por eso es que Un hombre natural Lleno del poder de Dios Del Espíritu Santo Es el poder Lleno del Espíritu Santo De Dios O sea en otras palabras Que vive en rectitud En santidad Esto quiere decir Que moralmente Puede reclamarte Moralmente Puede disciplinarte Moralmente Quiere decir que Si tú estás mal Para tener autoridad moral Yo necesito estar mejor Viviendo Que lo que tú estás viviendo Si tú tomas Yo necesito no estar tomando Para decirte No seas borracho Si tú te estás drogando Yo necesito no drogarme Para decirte No te drogues Si tú estás haciendo Algo mal Yo tengo que tener Una autoridad moral Y eso solamente Se lo ha gramado Hermano mío Teniendo el Espíritu Santo De Dios Por eso toda persona Llena Del Espíritu Santo De Dios Con autoridad moral Es un padre espiritual ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Santo Ponte de pie ¡Aleluya! ¡Gloria! Alabado sea su nombre Casi me desgarganto Pero espero que hayas Entendido La paternidad de Dios Que es necesario Tener un padre espiritual Para poder nosotros Recibir una herencia espiritual Bueno y que pasa Si yo no quiero tener Un padre espiritual No pasa nada No pasa absolutamente nada No pasa nada Porque nuestro padre De todos nosotros Está en el cielo ¿Cuántos dicen amén? Nuestro padre está en el cielo ¿Amén? Pero aquí en la tierra Aquellos que nosotros Tenemos un propósito Pon atención Si tú no quieres tener Un padre espiritual No hay problema alguno Pero aquellos que tienen Un propósito Necesitan una herencia ¡Amén! Aquellos que tienen Un propósito Necesitan una herencia ¡Amén! ¿Por qué? Porque es una herencia espiritual Identidad Unción Dones Ministerio Eso es el propósito Por eso muchas personas Dicen yo no tengo propósito A mí me gustaría Saber mi propósito Primeramente para tener Un propósito Tienes que tener un padre Tienes que tener un padre Necesitas tener La paternidad de Dios Contigo Por eso Dale honra y gloria Al Señor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!